Maribel, tú eres muy joven, insultantemente joven, pero igual te acuerdas cuando los televisores tenían más botones que pantalla y entonces cambiar de canal era complicadísimo. Si eran tiempos de la UVHF y UHF, no, es que era muy pequeña, no me acuerdo bien. Y además nunca supe qué significaban estas siglas. Pues quería decir bronca, porque normalmente quería decir que tu padre quería ir a ver el fútbol y que a lo mejor a tu madre no le gustaba. Ah, y hoy sin embargo con menos botones tienes muchas más posibilidades. Hombre, sin ir más lejos tenemos todas las posibilidades ante nosotros. La experiencia de Televisión Española, Ramón Colón. Ramón, ¿cómo estás? El espectáculo de Telecinco de la mano de todas sus estrellas que andan por ahí. La amistad de Antena 3 con la familiaridad de sus programas. Antena 3, ¿qué tal? Y la proximidad de la mano de las televisiones autonómicas, a quienes saludamos desde aquí a todas. El estilo de Canal Plus. ¿Qué tal Juan Cueto? ¿Lo estamos haciendo bien? Sí, dice que sí, bien, gracias, sí, qué ánimo. Los actores, por cierto, los actores siempre han, habéis tenido, un lugar de excepción en la pantalla. Si no, se lo preguntan a Maribel. Sí, y nos encanta llegar a todo el mundo, pero no siempre sabe. No, bueno. ¿Habláis como pintor o como cortesano, maestro? La defensa desea que no tolce la última fraca. Es un buen augurio que una fiesta empiece con bromas. Una parte alcanza a recoger aquí en la sombra. ¡Abréjame en paz! No, no voy a tolerar nada, es ridículo. Pero tiene razón para todo el ámbito. Apta para todos los públicos, aunque se recomienda que los menores de 35 años vayan acompañados de sus padres. Bien, ¿no? Ha necesitado beber un filtro infernal, sin duda, que ha rendido sus ayudas, la virtud de la mujer. Elvira, yo no te pago para que me hagas el psicoanálisis, ¿eh? Tú serás mi libro vivo. La esclavitud de tu amor. Convivir no es tan fácil como amar. No es verdad, Gacela mía. No es preciso que lloriquees. Invenciones que se mueren cuando se dejan de soñar. ¡No lo hagas! 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 ¿Te parece bonito? Son ratones. Sí, aquí hay muchos. ¿Quién no está contenta conmigo? No tiene más que decirle. ¡Vuelve a la cocina! Son las ocho, hijo. Son las ocho, hijo. Somos, somos puritanas, hermanas, 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 usamos tijeras, usamos tijeras, usamos tijeras, llevamos sombreros, quitamos robados, tachamos robados, borramos la impudencia en el mundo entero. No, no, no nos moverán, no, no nos moverán. No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado? Pero si está intentando abrir la puerta. Lárguese. Venga, márchese. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Y usted, salga de ahí. ¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí. Venga, salga o le sacamos a la puerta. Carlos, a ti toda esta gente, ¿no te impresiona? Tal vez, tal vez. Pero está aquí Rocío Espinosa para ayudarnos a presentar a los mejores actores y actrices que han pasado por televisión en el año 91. Ay, ¿quién has dicho Rocío qué? ¿Espinosa? Sí. Me acaba de pillar. Es que no la cojones, Rocío Espinosa. Aquí vamos. Ah, es la que ahora hace llamarse Laura Valenzuela. Hace algunos años que hace llamarse Laura Valenzuela. Es una profesional que, al margen de desmarcarse de los que solo tenemos una identidad, entre sus muchos papeles ha hecho de presentadora y, por supuesto, de actriz. Sí, con nosotros la actriz y actual presentadora de... ¿Telecinco, dígame? Laura Valenzuela. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Hola. Yo quiero que me cuentes alguna anécdota de aquí, de esas de la época. Ay, de la época, sí, claro. Pues, tengo una que es muy divertida. Un día me llamaron de una productora. Y yo hacía entonces papelitos pequeñitos. Me llamaron de una productora y me ofrecieron un papel, pues, ya más importante. Yo estaba feliz. Cuando fui a firmar me dijeron, bueno, pero vamos a ver, te voy a firmar, dijo el productor, por cuatro películas a un precio módico. Un precio módico. Andando el tiempo, yo a este productor le hice firmar un contrato muchísimo más caro y para toda la vida. Y está ahí sentado yo en mi marido. Oh, qué bonito. Oye, José Luis. Pero, ¿era fácil ser actriz entonces en televisión? ¿Qué condiciones había que reunir? ¿Qué había que hacer? Yo no lo sé, porque en televisión yo no he hecho nunca de actriz, pero en la pantalla había que ser buena actriz. Había que... A mí, ¿sabes lo que me han dicho? Yo era así. A mí me han dicho que para ser una buena actriz, o simplemente actriz, dejémoslo ahí, hay que tener mucha cara dura y poca vergüenza. A ver, yo sé que me la dejaste como un rey. Y ahora decretas que vuelvo a tu lado. Mira mi infinita jodida. Pero esta vez no puede pasar. Carlos Larrañada. Farmacia de Guardia. Antena 3. Ya sabía yo que era del cable del distribuidor. Y yo ya sé mucho eso ya. No había que intentar quitarme mi taller mecánico. ¡Anda! ¡Anda! Antonio Ozores. Taller mecánico. Televisión Española. Bien, Laura. Te toca abrir el sobre. Voy a abrir el sobre. ¿Cuál es el mejor actor? Javier. Javier. Tepe de Oro al mejor actor. A Antonio Ozores por taller mecánico de Televisión Española. Te doy. Téado. Que no sabes nadar. Quiénes a ver... Yo sé, mamá y yo no puedo. Vuelve. y esto de recibir un premio está muy bien, de verdad, porque cuando se lo dan a otro, pues es un compañero, y se lo merece, como tiene que ser, ¿no? Pero cuando se lo dan a uno, le entra una especie de remusco, que se queda uno completamente sobrecogido, ¿eh? Bueno, y para terminar, yo quería decir que yo tengo pocos premios, lo reconozco yo, o sea, me he pasado un poco, tengo dos. Tengo uno en casa y este, que es mucho más bonito. Adiós. Vamos a saber cuál es, ahora, cuáles son las nominadas a la mejor actriz de televisión en España. Señorita, es lo único que pueden hacer. No puedo, Topacio. Tengo la cara triste. No sé qué tengo, ¿no? O sea, sí. Grecia Colmenares, Topacio y Manuela, Telecinco. Está bien estudiando, mañana tiene un examen sobre los sistemas montañosos. Bueno, pues no le molesto. Luego, le da esto, es parte mía. ¿Eh? Ay, supositorios balsámicos, muchas gracias, me van a encantar. Concha Cuetos, farmacia de guardia, antena 3. No sabía qué hacer. Estaba decidida a irme, pero ¿a dónde? Con mi madre no podía contar. Martín y Raquel bailaban en mis pensamientos. Pero ¿a dónde encontrarla? Victoria Abril. Los jinetes del alba. Televisión española. Laura, responsabilidad, actriz, la mejor actriz. A ver. Tepe de Oro, a la mejor actriz. Concha Cuetos, por farmacia de guardia, antena 3. Te dejo para que digas, tienes que decir algunas palabras. Muchas gracias a todos. Bueno, ganar un premio como este me hace una ilusión, sobre todo teniendo a todos vosotros, todos los compañeros ahí. Pero es muy fácil teniendo a un señor que se llama Antonio Mercero dirigiendo esa serie y teniendo a un equipo tanto artístico como técnico que si profesionalmente son estupendos, como seres humanos son una joya. Muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, por volver a televisión y por encontrarte esta noche con nosotros. Y buenas noches. Buenas noches, Laura. Gracias.